Pues señores, me acerco a... Hace muchos años estuve viviendo aquí en Las Vegas, fui arrestado por un tráfico de... ...de mina, pero... Regreso al lugar que me vio triunfar y... ...queremos hacer... Queremos hacer... Magia en la calle... ...y el magomeado vuelve... Vuelve a Las Vegas, y eso a mí me llena mucho orgullo. Música Esperemos que la gente cree en la magia... ...vamos a ver si... En verdad... No se han olvidado de mí... ...porque mira... ¿Ven? Ese wey... Tómale allá... Ese wey que ven allá... ...según es un... Mind Freak... ...antes de que... ...el empezara y yo ya era el magomeador... ...pero bueno... ...acompáñenme en otra vez... Sí, estamos aquí en el centro de Las Vegas... ...tratando de hacer algo de magia... ...vamos a ver si podemos hacer algo de magia... ...de hecho me lo voy a poner aquí... ...que la verdad... ...aquí mero... ...estamos desde Las Vegas con mi amiga... ...Isabel... ...Isabel Jesús... ...¿Creen en la magia? Sí, pues cómo no... ...yo... ...me nombran el Magomeado... ...desde hace muchos años... ...estuve aquí en Las Vegas... ...pero me corrieron... ...me quedé a ver dos... ...acopé dos... ...dos mensualidades... ...entonces no tuve que ir a México... ...pero esto es fácil... ...tú ves aquí... ...este es un celular completamente oscuro... ...¿tú ves que está oscuro o no?... ...¿está oscuro?... ...¿está oscuro?... ...sí, claro... ...¿sí ves cómo la... ...se iluminó?... ...sí... ...es todo bien... ...¿crees en la magia?... ...no, no... ...díame... ...un número... ...1 a 10... ...7... ...es... 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 ...es increíble... ...es magia... ...y me hace aún no... ...h寡as... ... number 1... ...10... ...2... ...2... ...2... ...2... ...2... ...de a Anas... ... существ... ...1... No, a Az... ...Ena... ...De Bal... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees en magia? Ok, veamos, vamos a hacer esto. Veamos, esto es mi error. Veamos, veamos. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Camerón, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veamos esto. Veamos esto. Veamos. Dos dedos. ¿Dónde están los otros dos dedos? Veamos. Veamos a mí, veamos. Veamos. ¿Puedes... ¡Es magia! Veamos. Veamos estos dos dedos. Es imposible. Veamos. 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 porque soy malo, no soy bueno para la magia. Soy bueno en la magia, soy bueno para la magia. Muchas gracias, Dios te bendiga. ¿Qué lejano de estos tipos de personas? Soy bueno y ya está. Soy bueno y ya está. He hecho lo que me amassar. Así que suena la mejor regularidad, Aún y ya está. Para la magia, Ahora veamos. Si la llaña, el fabrico ella, y es que la usada Zareng és. En. hey you you think you believe in magic or no ok you live in magic i don't like you don't like magic ah you play thank you me mando la verga finalmente vulgarmente me mando a la verga yo sé que le di 20 dólares y le dijo su puta madre me da mucha tristeza que aquí en las vegas la gente no cree en la magia nos han saturado de magos que ya no creen en la magia pero voy a ganar voy a ganar voy a voy a ganarme a alguien oye usted cree usted cree en la magia si creen la magia algo antes les han desaparecido algo de un centón o algo no la verdad que tenemos aquí que tenemos aquí es una mascada vamos a empezar gracias es magia normal hace muchos años yo aquí estaba en las vegas me corrieron por distribución a minas y que ahorita ya regresé ya me dieron la vista otra vez carnal donde quedó la donde quedó ahí está en el dedo bueno señores están pisteando este de repente me lo pongo a kira haciendo así de donde nos acompañan arriba Arandas Jalisco por la carta de Youtube sigan disfrutándolo ya te topé más de 3 veces porque la vida nos quiere algo disfruten, pásensela bien nada de drogas ni prostitutas pásenla bien pásenla chino, ánimo es de Monterrey señor, ¿cómo está? ¿usted cree en la magia? ¿sí o no? ¿sí lo puedo grabar? ¿usted cree en la magia? dígame un número del 1 al 10 7 ¿cómo estamos conectados? miren nada más chequenme, ¿qué tengo aquí? un pañuelo un pañuelo, ¿qué tengo aquí? un pañuelo estaba traslada la magia, perdón ¿sobre? no tenemos nada ya nada señor, esa magia oiga, este yo le voy a decir una cosa ¿de qué parte de México es? de Sonora fíjese, esto se llama telequinesis usted está casado, ¿verdad? tiene tres hijos tiene tres a uno le quiso poner Juan ¿sí o no? pero no se llama Juan no ¿se llama Juan? no pero le quiso poner Juan no chinga, no me salió pero bueno señor, que la pase muy bien Dios me lo bendiga igualmente aquí me presentaba yo hace 12 años pero un día ataqué con mis heces fecales a uno de la gente de ahí mira el perrito no no me tiraron una pinche foto tú vas a hacer una magia ¿cuál es su nombre? mi nombre es Jesús Valencia mira, ¿de dónde nos acompañas? de San Diego, Tijuana fíjate nada más ¿qué tengo ahí? ¿cuántos dedos? pues chécalo, chécalo grábanmelo acá grábanme acá ¿cuántos dedos tengo? fíjate en el cuarto de hotel porque estoy solo mira, mira, mira mira, mira Bajik Jorge tienes talento ¿de qué parte es usted señor? de San Diego de ahí de Chula Vista saludos a toda la gente de San Diego aquí regresamos el más bombeado Dios me lo bendiga muchas gracias muchas gracias seguimos haciendo magia tenemos unos amigos de León aquí con nosotros ¿creen en la magia del mago miado? sí mira vamos a hacer algo ¿qué tenemos aquí? una bolita negra agarra la bolita checa que no sea de mentira ni nada por aquí ok si tapamos soplele ahí está la bolita ahora ten la bolita cierra la mano sople ¿qué tomaron? nada nada abre tu mano magia simplemente magia magia dime un número del 1 al 10 5 5 ¿ves? como me adelanto como estamos conectados hasta ahora andas Felisco ¿verdad? no León Guanajuato saludos a toda la gente de León Guanajuato que aquí andan en Las Vegas no 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 Gracias, hermanito. Los mejores hot dogs, es más. Voy a desaparecerlo. Se va deshaciendo, solo, es teletransportación, mira, soy el mago mío y voy a desaparecer uno de los mejores hot dogs de aquí en Las Vegas, aquí está. Aquí lo tengo, ustedes lo ven físicamente. ¿Lo están viendo? Chequen nada más. Una foto, hermano. Bueno, mi brother. De Chile, de Chile para México. Saludos a todo mi Chile. O sea, a Santiago, Chile. O sea, para el paraíso de Chile. Carmel, ¿de dónde nos acompañas? De Chihuahua. De Chihuahua. ¿Qué eres de la magia? Totalmente. Sóbrale. ¿Quién me pico el culo? Ah, tengo dos. Vamos a hacer una magia muy sencilla, cariño. ¿Puedo estar con el príncipe del Perseo de YouTube? ¿Qué tal, G? Quiero ser parte de esto. Ok, quiero ser parte de ti. ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira. ¿Magia? ¿Magia? Yo soy un malgista. Ok. Cuidámelo. Cuidámelo. Cuidámelo de la manía, ¿por qué? Cuidámelo de la persona, ahí lo traje. Se ve la policía coming. Pero, close up, I see some shit. Ok, ok. Otra acta. ¿Cuántas cosas tengo aquí? Aquí. Two. Aquí? Zero. Ok. No worries. Zero. Two. Sorry, sorry. I'm a bad magician. My friend. My friend's in Las Vegas. A huevo. Gracias. Ahí está el Bata de Breaking Bad. J.Pickman. J.Pickman, aquí estaba. Hermano. Diga. Si los gringos son más difíciles, el mexicano todavía es buen pedo, ¿no? De nosotros. Verga, ¿dónde dejé mi dedo? ¿Dónde dejé mi dedo? ¿Dónde dejé mi dedo? Se lo llevó, ¿no? Se lo llevó puesto. Además, sé que este güey se lo llevó a la... Bueno. Aquí está. Aquí está. A ver. Esto va a ser un truco. Me lo va a hacer un truco. Saca lo que hay aquí adentro. ¿Qué es? Un dado. Un dado. Un dado nomás. Ok. Pon... Pon... Ábrelo otra vez. Un dado. Y ahora vas a poner el número que tú quieras, pero boca abajo, que esté pegado al piso. O sea, el que tú hagas el que eres. No lo voy a ver. Sí. Ok. Ya está cerrado. Ponlo. Tápalo para no ver nada. Está todo... Todo está normal. Está todo normal. No hay... No hay dónde entrar. No hay dónde ver. Mira. Aquí está oscuro. Verga si está oscuro. A ver si pueden ver ahí la gente. Está oscuro. ¿Cómo jala esta mamada, güey? Tú me habías dicho que tenía que... Ah. Aquí está oscuro. Pero también aquí está oscuro, eh. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Tapamos. Soprale. Tú, dado, tenía el número... Cuatro. Te dije cuatro antes de oír. Cuatro, ¿sí o no? Sí. Hay que ver. Número cuatro. Trucos. Trucos, señores. Es trucos íntimamente. Truco y magia. Saludos para Gois Balasio, ¿eh? No, Chihuahua. Ah, tú eres de Chihuahua. No, Chihuahua. No. Saludos a toda la gente de Gois Balasio también. Pero a la gente de allá. Muchas gracias, Anuar. Sí, gracias. No. Axel. Saludos para mi buen compadre Axel. Y a toda la raza que se llama Anuar también que me confundí. Dios te bendiga y gracias por la cervecita. Gracias. También acepto prostitutas, eh. Pero... Muchas gracias. No se crean. Eso lo vamos a ganar. Muchas gracias, Axel. Dios te bendiga. Seguimos. Voy a hacer un truco. ¿De qué color está ahí el semáforo? ¿De qué color? Dímelo, camarógrafo. Creen en la magia Chequense nada más Música editor de Ahí está El mago lo volvió a hacer Véngase ¿Cómo te llamas, Juan Carlos? ¿De dónde vienes? De Nueva York ¿Vas a ir a ver a los hermanos de leche de Nueva York? Hay que ir a verlos, trae boletos Te voy a hacer un truco de magia ¿Tienes un dólar? Un dólar solamente Uno nomás Que no tiene que ser de Ándale De un dólar ¿Qué tenemos que ver? Ahí está su esposa ¿Es de un dólar? Ahora, fíjate lo que voy a hacer Lo voy a guardar Aquí Tú quiero que digas Ok Ok Cuidame esto que abajo Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco Se desapareció Simplemente es magia Y es solamente recordar Que esto Es magia Traída desde Las Vegas Desapareció el dólar Teletransportación Muchas gracias ¿Y mi dólar? Muchas gracias La magia Otra vez Volvió Voy a poner a un vato Bien grifo Pocus Pocus Ahora Vamos a hacer otra magia La gente allá Está detenida Y la de aquí también Porque tienen Una magia mía Que estoy deteniendo A los dos Que no pueden caminar Pero fíjate lo que voy a hacer Cus Pocus O Cus Pocus Simplemente Magia Una vez más La magia me hace llegar aquí A Las Vegas ¿Qué tienen aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada No hay nada Está completamente vacío Pero si me acompañas a esto Chécate lo que voy a hacer No va a haber corte Todo es una toma seguida Voy a tapar Esta parte De la cámara La cámara Aquí me está viendo Ahora Ya no me enfoques a mí Enfoca a la cámara Véngase para acá Ahí te vas a tener que parar No nos estamos moviendo No nos estamos moviendo Y miren lo que voy a parecer Señores En este momento Voila Un caballo O Cus Pocus Simplemente Magia Magia Barata Magia De tres pesos Magia de porcelana El mago Meado Está de nuevo Toma una foto Uno de los trucos Más difíciles Es que la gente camine Miren Ese hombre Era parapléjico Y ya lo hice caminar Ya puede caminar el señor El mago Está haciendo cosas En todos lados ¿Qué ven aquí? Nada Simplemente un tubo Y acero De baja monta Prepárense para ver algo Eso se llama La magia del tenderero ¿Se ve algo? Bueno me tiraron a león ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? El público no me está pelando Chécate lo que voy a hacer Focus Focus Llévele el pantalón barato Llévele el pantalón barato Barato el pantalón chino Dura más de tres meses Llévele Uno Dos Tres Cuatro Cuatro pantalones ¿Creen que se pueden aparecer más? Focus Focus Uno Dos Tres Cuatro Cinco pantalones Por ciento setenta dólares En el Burlington Ahí los pueden encontrar Los magos también tenemos que hacer fila Les vale verga que seamos conocidos Mira ahí está En el cajero está El güey que salía en los Goonies El malo ¿Vale? 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 Here, here, right Ah, ok ¿Vale, tú? Vamos a aparecer un poco de comida Cuando uno tiene hambre Fíjate lo que voy a hacer Un dólar Lo pongo aquí Y aparece Simplemente no tengo que hacer fila Soy el mago miado Gracias Que tal como están señores Soy el mago miado Estoy aquí con un chavo llamado Efraín Pero aquí va a aparecer en cámaras ¿Me puedes dar tu cartera Efraín? ¿De dónde eres? Soy de Juárez Soy de Juárez de Chihuahua Efraín aquí tiene Una cierta cantidad de dólares Cien Hijo de tu puta madre Pero bueno Tiene muchos dólares Muy sencillo lo que voy a hacer Todo esto te lo voy a transferir Yo sé que no quieres salir A tu cartera Tu cartera ya no tiene nada de dinero Tenla Y te lo voy a Este dinero Fíjate lo que voy a hacer Simplemente Lo estás viendo Efraín Desaparece Ya no está Ya no hay nada Checa tu cartera ¿Qué es lo que hay aquí? Quedan pocos dólares Y Dos Pases para que vaya Con el dinero que se invirtió Con Marichelo Y Abba y Tina Y le hagan un lavado de cazuela Esto es magia Simplemente No es estafar